Como le puedo hacer, pa' convencerte a solas quiero tener, yeh Quiero morder tu piel, del detalle, la presión voy a aplicarte ¿Qué tú harás si te digo, mi fantasía contigo? Susurrando a los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si luego nos gustamos y la mirada no la puedes negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía Pero ya, 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 lo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química y te viste simpática, yeh Te mirabas tan exótica, que rápido te jalé pa' acá Porque rápido hubo química, y te viste simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jalé pa' acá Ese, berce, bebe suale te lo mismo y butté lo bien Ya va,іш tú y el del amo Y ahora estまたí dando atención Adentro de ti sienta el calentón What?! Uah, what? ¿Qué tú harás si te digo, mi fantasía contigo? Susurrando al oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día, conmigo tienes mil fantasías Lo supe y aunque no me lo decías Por eso tú me chequeabas y de lejos reías Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química, sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica, pero una noche te voy a dar Porque sentí la química, sin prender de la sativa Si guayamos así otra vez, hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte, si llamo borracho discúlpame No sé si esta es la última vez, háblame claro y dime Qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mis manos en tu falda debutan Quien come callao es el más que se lo disfruta Y tú eres aparte, no dejo de mirarte Eso atrae un delito, presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte, pero pa' mí es humarte Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte Cómo le puedo hacer, pa' convencerte A solas quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo, mis fantasías contigo? Chusurando el oído te comienzas a calentar Tú eres feliz si nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no nos puedes negar Farro Farrogo Farrogo This is a remix Ra-rao Blackdown Ey Mera dime Rao Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby No, no Ya Natina Natina Lo, 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 no Pari, ya, ya Mucha Ya, ya, ya Evo Jedis, Ulb y Rome Ulb y Rome Dímelo, el don Charo Pum, pum, pum Pujers Entertainment Call a Sensei